La gerencia de la empresa del acueducto y alcantarillado de San Gil Acuazán hace un llamado urgente para que los morosos en el pago de la factura del servicio estén al día y eviten cobros coactivos o suspensión del servicio. Así lo socializó el ejecutivo de la empresa. Quiero aprovechar el momento para pedirle a la comunidad que estén al servicio de agua de manera oportuna. Nosotros debemos pasar a 31 de diciembre sin ninguna cartera morosa. La ley 142 nos obliga y la misma constitución establece el término de la eficiencia fiscal y administrativa. Esto quiere decir que es mi obligación pasar la vigencia del 2018 con la mínima cartera posible. A nosotros también de esa manera. Y lo que quiero pedirles, favor, antes del 30, o sea, la otra semana, estar al día en el pago de servicio. ¿Por qué? Hay una cuadrilla que va a estar disponible para hacer los cortes. Acuazán no quiere que la comunidad pase el 31 o los primeros días de enero sin agua. Pero los primeros días no vamos a tener el personal suficiente para hacer las respectivas reconexiones.